Aprovechar el hueco que queda debajo de la escalera. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para apoyarnos. Y asegúrate de hacer clic en el botón de agradecimiento debajo del vídeo. Empecemos. Debajo de la escalera, a pesar de la inclinación que se crea, hay un hueco útil que te vendrá bien aprovechar. Las ideas que te proponemos son variadas, desde algunas muy prácticas hasta otras puramente decorativas. Una estantería a medida. Las librerías a medida se adaptan bien en diseño a la inclinación que crea una escalera. Es interesante aprovechar ese espacio para organizar libros en una estantería abierta que se funda con los materiales usados en la escalera. Además, como juego visual, se puede prolongar el diseño en la parte que queda sobre la escalera en sí, de manera que toda la pared sea un frente de almacenaje de libros. Esta escalera se integra con su diseño en metal en la pared, gracias a la estantería realizada a medida, con detalles en metal y otros estantes creados en madera. Es una propuesta del Estudio de Arquitectura e Interiorismo Abatón. Armario de Almacenaje de Frentes Invisibles En este caso, el hueco que queda debajo de la escalera se convierte en un armario que aprovecha todo el espacio con un diseño inclinado. Desde la zona de mayor almacenaje a la izquierda hasta la zona de menor altura a la derecha de la imagen. Los frentes se integran, como si de una pared más se tratara, con puertas lisas sin tirador y la misma moldura inferior. Espacio diseñado por Mengíbar Blanco Arquitectura e Interiores Plataforma de inicio que se prolonga en un banco Este diseño de Judith Falgueras Arquitectura es original e integra la plataforma, de arranque o salida de la escalera en la planta baja, con la solución que decora debajo de la escalera. En madera se diseñan los escalones, a ras de suelo y se prolongan en el mismo, material en una bancada, baja con patas metálicas en color negro. La escalera en sí, destaca, en color azul sobre la pared de piedra. Una puerta debajo de la escalera Coincidiendo con la parte más alta de la escalera es posible ubicar una puerta de acceso. Según esa altura a la puerta puede dar con la parte baja de la escalera, si se trata de un modelo abatible. Así que habrá que medir, bien y ver opciones por si es preferible optar por una puerta abatible o un vano sin hoja. En la imagen estantería de la firma Fantin Una zona de asientos Con una estructura de obra revestida en el mismo material, que el suelo Mold Architects resuelve, aquí el espacio que queda, debajo de la escalera, creando una zona de asientos en forma de L con Colchonetas encima El estudio juega con los tonos neutros y las notas de acento en gris oscuro presentes en el geométrico de la baldosa y en la escalera que se adosa a la pared. Una cama con privacidad en el hueco bajo escalera Esta idea para aprovechar el hueco, que queda debajo de la escalera, es práctica y decorativa al mismo tiempo. Y muy original En ese espacio se integra una estructura elevada en negro con cajones, realizada a medida para apoyar un colchón. Así, la cama cuenta con intimidad al quedar resguardada en el espacio. Es una propuesta de Cousine Terel Espacio para una vinoteca Cocinas Recker firma este proyecto en el que crea una completísima vinoteca en el espacio que queda debajo de la escalera. Esta queda delimitada por un cerramiento de cristal que preserva el vino, pero que deja que se luzca el rincón desde la sala de estar. Aparador, mesa o vitrina Esta idea siempre encaja cuando se trata de aprovechar el espacio que queda bajo la escalera. Un mueble exento que por altura se adapta al hueco libre Si se trata de un mueble alto tipo alacena o vitrina, es más complicado por la altura que se aproveche bien todo el hueco. Los muebles bajos, aparadores o escritorios, así como cómodas, tienen más opciones por su diseño horizontal. Una zona de espera o recibidor debajo de la escalera Esta situación es bastante habitual en viviendas de más de una planta. En muchas la escalera de acceso se encuentra ubicada en una zona de recibidor. Así que es posible aprovechar ese hueco con mucha funcionalidad, con un armario para los abrigos, pero también con una composición más decorativa como un mueble de recepción o un banco de espera. Que en ambos casos se puede diseñar según medidas con algo de almacenamiento para abrigos en perchas, por ejemplo. Una solución a medida Siempre los diseños a medida resuelven bien los espacios complicados. En este caso, la escalera no apoya en la pared, por lo que se ha creado un mueble que se adapta a la perfección al espacio, lo aprovecha y da continuidad entre plantas. Este combina espacios abiertos a modo de librería y otros módulos con puertas. En el mismo lugar, una butaca se convierte en un espacio de lectura debajo de la escalera. Un pequeño jardín interior Aquí se abandona la idea de practicidad y aprovechamiento útil del espacio y nos rendimos a una idea decorativa con mucha personalidad. Se trata de crear un espacio verde interior, a modo de jardín japonés con variedades de plantas artificiales o que apenas precisen luz natural ni riego. Se puede integrar en el suelo o crear una estructura a medida, con luz integrada y cantos. Revestimientos de porcelanosa Aprovechar el hueco que queda debajo de la escalera No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para apoyarnos. Y asegúrate de hacer clic en el botón de agradecimiento debajo del vídeo. Empecemos Debajo de la escalera, a pesar de la inclinación que se crea, hay un hueco útil que te vendrá bien a aprovechar. Las ideas que te proponemos son variadas, desde algunas muy prácticas hasta otras puramente decorativas. Una estantería a medida Las librerías a medida se adaptan bien en diseño a la inclinación que crea una escalera. Es interesante aprovechar ese espacio para organizar libros en una estantería abierta que se funda con los materiales usados en la escalera. Además, como juego visual, se puede prolongar el diseño en la parte que queda sobre la escalera en sí, de manera que toda la pared sea un frente de almacenaje de libros. Esta escalera se integra con su diseño en metal en la pared, gracias a la estantería realizada a medida, con detalles en metal y otros estantes creados en madera. Es una propuesta del Estudio de Arquitectura e Interiorismo Abatón. Armario de almacenaje de frentes invisibles En este caso, el hueco que queda debajo de la escalera se convierte en un armario que aprovecha todo el espacio con un diseño inclinado. Desde la zona de mayor, almacenaje a la izquierda hasta, la zona de menor altura, a la derecha de la imagen. Los frentes se integran, como si de una pared más se tratara, con puertas lisas sin tirador y la misma moldura inferior. Espacio diseñado por Mengíbar Blanco Arquitectura e Interiores Plataforma de inicio que se prolonga en un banco Este diseño de Judith Falgueras Arquitectura es original e integra la plataforma, de arranque o salida de la escalera en la planta baja, con la solución que decora debajo de la escalera. En madera se diseñan los escalones, a ras de suelo y se prolongan en el mismo, material en una bancada, baja con patas metálicas en color negro. La escalera en sí destaca en color azul sobre la pared de piedra. Una puerta debajo de la escalera Coincidiendo con la parte más alta de la escalera es posible ubicar una puerta de acceso. Según esa altura la puerta puede dar con la parte baja de la escalera si se trata de un modelo abatible. Así que habrá que medir bien y ver opciones por si es preferible optar por una puerta abatible o un vano sin hoja. En la imagen estantería de la firma Fantin Una zona de asientos Con una estructura de obra revestida en el mismo material, que el suelo moldar que te resuelve aquí el espacio que queda, debajo de la escalera, creando una zona de asientos en forma de L con Colchonetas encima El estudio juega con los tonos neutros y las notas de acento en gris oscuro presentes en el geométrico de la baldosa y en la escalera que se adosa a la pared. Una cama con privacidad en el hueco bajo escalera Esta idea para aprovechar el hueco, que queda debajo de la escalera, es práctica y decorativa al mismo tiempo. Y muy original En ese espacio se integra una estructura elevada en negro con cajones, realizada a medida para apoyar un colchón. Así, la cama cuenta con intimidad al quedar resguardada en el espacio. Es una propuesta de Cousine Terel Espacio para una vinoteca Cocinas Recker firma este proyecto en el que crea una completísima vinoteca en el espacio que queda debajo de la escalera. Esta queda delimitada por un cerramiento de cristal que preserva el vino, pero que deja que se luzca el rincón desde la sala de estar. Aparador, mesa o vitrina Esta idea siempre encaja cuando se trata de aprovechar el espacio que queda bajo la escalera. Un mueble exento que por altura se adapta al hueco libre Si se trata de un mueble alto tipo alacena o vitrina, es más complicado por la altura que se aproveche bien todo el hueco. Los muebles bajos, aparadores o escritorios, así como cómodas, tienen más opciones por su diseño horizontal. Una zona de espera o recibidor debajo de la escalera Esta situación es bastante habitual en viviendas de más de una planta. En muchas la escalera de acceso se encuentra ubicada en una zona de recibidor. Así que es posible aprovechar ese hueco con mucha funcionalidad, con un armario para los abrigos, pero también con una composición más decorativa como un mueble de recepción o un banco de espera. Que en ambos casos se puede diseñar, según medidas, con algo de almacenamiento para abrigos en perchas, por ejemplo. Una solución a medida Siempre los diseños a medida resuelven bien los espacios complicados. En este caso, la escalera no apoya en la pared, por lo que se ha creado un mueble que se adapta a la perfección al espacio, lo aprovecha y da continuidad entre plantas. Este combina espacios abiertos a modo de librería y otros módulos con puertas. En el mismo lugar, una butaca se convierte en un espacio de lectura debajo de la escalera. Un pequeño jardín interior Aquí se abandona la idea de practicidad y aprovechamiento útil del espacio y nos rendimos a una idea decorativa con mucha personalidad. Se trata de crear un espacio verde interior, a modo de jardín japonés, con variedades de plantas artificiales o que apenas precisen luz natural ni riego. Se puede integrar en el suelo o crear una estructura a medida, con luz integrada y cantos. Revestimientos de porcelanosa Aprovechar el hueco que queda debajo de la escalera. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para apoyarnos. Y asegúrate de hacer clic en el botón de agradecimiento debajo del vídeo. Empecemos. Debajo de la escalera, a pesar de la inclinación que se crea, hay un hueco útil que te vendrá bien aprovechar. Las ideas que te proponemos son variadas, desde algunas muy prácticas hasta otras puramente decorativas. Una estantería a medida Las librerías a medida se adaptan bien en diseño a la inclinación que crea una escalera. Es interesante aprovechar ese espacio para organizar libros en una estantería abierta que se funda con los materiales usados en la escalera. Además, como juego visual, se puede prolongar el diseño en la parte que queda sobre la escalera, en sí, de manera que toda la pared sea un frente de almacenaje de libros. Esta escalera se integra con su diseño en metal en la pared, gracias a la estantería realizada a medida, con detalles en metal y otros estantes creados en madera. Es una propuesta del Estudio de Arquitectura e Interiorismo Abatón. Armario de almacenaje de frentes invisibles. En este caso, el hueco que queda debajo de la escalera se convierte en un armario que aprovecha todo el espacio con un diseño inclinado. Desde la zona de mayor almacenaje a la izquierda hasta la zona de menor altura a la derecha de la imagen. Los frentes se integran, como si de una pared más se tratara, con puertas lisas sin tirador y la misma moldura inferior. Espacio diseñado por Mengíbar Blanco Arquitectura e Interiores. Plataforma de inicio que se prolonga en un banco. Este diseño de Judith Falgueras Arquitectura es original e integra la plataforma, de arranque o salida de la escalera en la planta baja, con la solución que decora debajo de la escalera. En madera se diseñan los escalones a ras de suelo y se prolongan en el mismo material en una bancada, baja con patas metálicas en color negro. La escalera en sí destaca en color azul sobre la pared de piedra. Una puerta debajo de la escalera. Coincidiendo con la parte más alta de la escalera es posible ubicar una puerta de acceso. Según esa altura la puerta puede dar con la parte baja de la escalera si se trata de un modelo abatible. Así que habrá que medir bien y ver opciones por si es preferible optar por una puerta abatible o un vano sin hoja. En la imagen estantería de la firma Fantin. Una zona de asientos. Con una estructura de obra revestida en el mismo material que el suelo Mold Architects resuelve, aquí el espacio que queda, debajo de la escalera, creando una zona de asientos en forma de elecon. Colchonetas encima. El estudio juega con los tonos neutros y las notas de acento en gris oscuro presentes en el geométrico de la baldosa y en la escalera que se adosa a la pared. Una cama con privacidad en el hueco bajo escalera. Esta idea para aprovechar el hueco, que queda debajo de la escalera, es práctica y decorativa al mismo tiempo. Y muy original. En ese espacio se integra una estructura elevada en negro con cajones, realizada a medida para apoyar un colchón. Así, la cama cuenta con intimidad al quedar resguardada en el espacio. Es una propuesta de Cousine Terelle. Espacio para una vinoteca. Cocinas Recker firma este proyecto en el que crea una completísima vinoteca en el espacio que queda debajo de la escalera. Esta queda delimitada por un cerramiento de cristal que preserva el vino, pero que deja que se luzca el rincón desde la sala de estar. Aparador, mesa o vitrina. Esta idea siempre encaja cuando se trata de aprovechar el espacio que queda bajo la escalera. Un mueble exento que por altura se adapta al hueco libre. Si se trata de un mueble alto tipo alacena o vitrina, es más complicado por la altura que se aproveche bien todo el hueco. Los muebles bajos, aparadores o escritorios, así como cómodas, tienen más opciones por su diseño horizontal. Una zona de espera o recibidor debajo de la escalera. Esta situación es bastante habitual en viviendas de más de una planta. En muchas la escalera de acceso se encuentra ubicada en una zona de recibidor. Así que es posible aprovechar ese hueco con mucha funcionalidad, con un armario para los abrigos, pero también con una composición más decorativa como un mueble de recepción o un banco de espera. Que en ambos casos se puede diseñar según medidas con algo de almacenamiento para abrigos en perchas, por ejemplo. Una solución a medida. Siempre los diseños a medida resuelven bien los espacios complicados. En este caso, la escalera no apoya en la pared, por lo que se ha creado un mueble que se adapta a la perfección al espacio, lo aprovecha y da continuidad entre plantas. Este combina espacios abiertos a modo de librería y otros módulos con puertas. En el mismo lugar, una butaca se convierte en un espacio de lectura debajo de la escalera. Un pequeño jardín interior. Aquí se abandona la idea de practicidad y aprovechamiento útil del espacio y nos rendimos a una idea decorativa con mucha personalidad. Se trata de crear un espacio verde interior, a modo de jardín japonés con variedades de plantas artificiales o que apenas precisen luz natural ni riego. Se puede integrar en el suelo o crear una estructura a medida, con luz integrada y cantos. Revestimientos de porcelanosa. Revestimientos de porcales